¿Qué es lo que me ha llevado a hacer un estilo como este? Pues verdaderamente lo que me llevó a hacer de un estilo como este no es más que las... las influencias que siempre he tenido me han acabado llevando aquí, o sea, no tiene más. Ha sido natural. No fue la batería, me interesaba muchísimo el rock underground y demás, pero a la hora de meterme en batería este tipo de música me permite mucha más expresión, ya no tanto técnica como otro tipo de, no sé, de formas de hacer sentir a la gente con la batería. Realmente sí, creo que sí, al menos en nuestro sector es muy diferente. O sea, la gente, la mayoría empezando con Dover o grupos así en España, han acabado haciendo una música que no existía en este país antes, salvo por Fungus y cuatro más. Pues realmente son muchas, son muchas esperanzas y tenemos muchas ganas, porque la mayoría lo único que queremos es progresar en esto y tocar con bandas aún más grandes y sobre todo darle una cierta importancia a nuestro panorama, porque hay gente buena y hay gente con muchas ganas y se puede hacer. En nuestro caso, la suerte que hemos tenido es que hemos empezado tarde con ello y hemos podido tener un montón de influencias aparte más del Stoner, que ya teníamos como poder ser Batas, Cayus, Machu y otras nuevas al estilo de varones, Black Task, otro tipo de gente, que igual que nosotros trata de evolucionar ese sector más verdaderamente al extremo del rock and the rock. ¡Gracias! ¡Gracias!